Sé que estoy rompiendo un poco la regla con traer ahora a She-Hulk, pero ella rompe mucho la regla, ella rompe mucho la cuarta pared, por eso la he traído a colación aquí en el canal. She-Hulk es después de Deadpool, el gran superhéroe de Marvel que trabaja más rompiendo la cuarta pared, acercándose al lector en los cómics y ya lo hace mucho, y la serie no es una excepción. Así que si quieren disfrutar de ese contacto entre la realidad y la ficción, deben ver la serie. La serie apenas inició el día de ayer en Latinoamérica, pero promete mucho. El primer episodio es genial y de verdad que nos introduce a un mundo muy interesante, donde vamos a disfrutar mucho, nos vamos a reír bastante, vamos a disfrutar de acción, o sea que pueden disfrutar a plenitud de She-Hulk. Es interesante ver cómo, por ejemplo, en España ella se le llama Hulka, porque realmente traducir Hulk es un poco complicado y sobre todo She-Hulk, o sea que a ella, por ejemplo, en España se le llama Hulka. Ella es prima de Bruce Banner, nuestro queridísimo Hulk, y por culpa de un accidente, entonces adquiere los poderes también de las superfuerzas y superhabilidades de Hulk. En la vida cotidiana, ella es abogada, por lo cual ella es compañera de otro, bueno, por lo menos compañero de oficio, de otro de los grandes personajes de la Marvel, que es Dark Devil, Mark Murdock, el cual ha tenido su propia película, su propia serie, y tuvo una participación en una de las últimas películas de Marvel. Así que ya saben, ellos son compañeros en el mundo de la ley y el derecho. Para mí es doblemente importante traerla a ella al canal, porque me crié viendo los dibujos animados y jugando los videojuegos de Marvel, o sea que el UCM es un espacio muy importante para mí. Bueno, eso en realidad no pasó recientemente, creo. Bueno, ya lo saben amigos, así que si quieren disfrutar de una buena serie que promete ser muy entretenida, les invito a disfrutar de She-Hulk en Disney+. Para mí ha sido un placer, mi nombre es Iván Payano, y este es el canal de Iván el narrador. Nos vemos hasta un próximo video.